¡Sí! ¡Sí! Y nada te importaba el que dirá la gente Ni siquiera muchas gracias, no me dijiste jamás Ahora pides que me vaya y me dices que no vuelva más Ni siquiera muchas gracias, no me dijiste jamás Ahora pides que me vaya y me dices que no vuelva más ¡Ay! ¡Arriba! Yo te di mi cariño y te di mi vida Solo me diste un beso malagradecida Yo te di mi cariño y te di mi vida Solo me diste un beso malagradecida Hoy tienes mucha plata, joyas y diamantes La vida te sonríe y te sobran amantes Hoy tienes mucha plata, joyas y diamantes La vida te sonríe y te sobran amantes Ni siquiera muchas gracias, no me dijiste jamás Ahora pides que me vaya y me dices que no vuelva más Ni siquiera muchas gracias, no me dijiste jamás Ahora pides que te voy a ir y me dices que no vuelva más